Este miércoles España ha comenzado a vacunar contra la COVID a niños de entre 5 y 11 años. El Ministerio de Sanidad ha celebrado la gran respuesta a esta convocatoria por parte de los pequeños en este primer día de pinchazos. Según Erika, casi ni lo notas. No ha pasado nada y no duele nada. Es como un mosquito. Hay 3.300.000 niños de esta edad en España. Los menores de 12 años son los que presentan actualmente mayor número de contagios, 667 casos por 100.000 habitantes en 14 días. España cuenta con un alto porcentaje de vacunados. El 80% de la población ha recibido la pauta completa. La mayoría de los padres están muy concienciados. A las 6 de la mañana estábamos pidiéndoles horas para coger la cita lo antes posible. Creo que es la solución y que si todos nos vacunamos, pues esto podrá alcanzar la medio normalidad. La fórmula inyectada de Pfizer contiene un tercio de la de los adultos y adolescentes. El intervalo para recibir la segunda dosis será de 8 semanas.